Este es un video para M9 al retiro Que como nosotros hoy Entrena en casa Espero que anden todos bien Vamos a hacer un entrenamiento de 20 minutos Donde vamos a hacer la primera parte de entrada en calor Un trabajo principal de fuerza Y vamos a estirar al final para que nos quede Entonces vamos a trabajar con una pelota Vamos a necesitar 3 pares de medias Y una ponchoneta o un toallón que puedan poner en el piso Para poder arrancar Una vez que tenemos esto Ya arrancamos los 20 minutos de corrido Donde no tienen que estar frenándose ni nada La idea es que lo podamos hacer todo continuo Lo que vamos a hacer es poner 3 medias En el piso Separándose ahí Lo que vamos a hacer Pon la pelota en la mano Vamos a empezar la metrote Suave con el espacio que tengamos Basándonos la pelota ahí Entre las piernas Vamos a estar ahí durante un minuto Bajándonos la pelota Ahí poniendo las piernas La pelota ahí me voy agachando Y seguimos trote, trote, trote Pasamos una pelota entre las piernas Ahí me estoy en el lugar Paso la pelota por la cintura Por la espalda Para un lado, para el otro Sin que caiga Cobrimos ahí al pelote Hacemos 2-3 pasos Pasamos la pelota por el medio 2-3 pasos Pasamos la pelota por el medio 2-3 pasos Pasamos la pelota por el medio Pasamos la pelota Ahí Pasamos la pelota Pasamos la pelota Y se la hacen en parte para ir entrando en calor Muy bien Seguimos ahora siempre con la pelota en dos manos Lo que vamos a hacer es esquivar las medias ¿Ven? Las ponen un poco más para atrás Para que se vean Ahí Voy pasando entre las medias Voy de ahí Estivando entre las medias Paso un poco de la cámara para que se vean las 3 medias Seguimos a los pies Seguimos a los pies Seguimos moviendo del costado Seguimos en los colombares con el otro Lo que no hacemos es Cuando vamos para allá No cruzamos una pierna por delante de la otra Abre y cierro ahí Pelota en la mano Vamos saltando En un pie Por arriba de las medias ¿Ven? Están las 3 medias ahí Durante En un minuto seguimos ahí Paso con un pie Y volvemos saltando con el otro Siente con la pelota en la mano Seguimos así Seguimos así Saltando El movimiento Vuelto con una pierna Y luego con la otra La pelota en la mano Vamos cerrando Una pierna en la otra Siempre pelotan las manos Seguimos así Y luego con la pelota en la mano Vamos cerrando Una pierna a la otra Siempre pelota en las manos ¿Ven? Vamos cerrando dejamos las medias en el piso, lo que vamos a hacer es ir saltando con un pie, por arriba de cada media, y cada vez que saltamos, cambiemos la pelota de la mano, salto con un pie, salto con el otro, voy a cambiar, estamos acá, salto con un pie, cambio la pelota de la mano, cambio la pelota de la mano y salto con el otro pie, ahí. Lo vamos al frente, por las medias, para que se ve mejor, tenemos el frente ahí, salto con un pie, cambio la pelota de la mano, cambio la pelota de la mano, volvemos, allí, cambio la pelota de la mano, ya buscando con la otra, cambio la pelota de la mano, lo voy a hacer los mandos. Una vez que terminamos esto, tenemos un minuto más, que lo hacemos corriendo con la pelota en las manos, voy a posicionar un pinta despacio, hasta llegar a un entreno y volvemos. Ahí, voy a posicionar las manos, levantando la gorrilla, corri y vuelvo. Muy bueno, ahora cambiamos. Tenemos las mismas medias, las paso, para adelante y para atrás, ahí, voy para adelante y voy para atrás, sin tocar las medias, subo un poquito la pantalla para que se vea, voy para atrás, voy para atrás, voy para adelante, voy para atrás, voy para adelante, ahí. Bien. Esto es para ir entrando en calor, siempre la pelota en las manos, sin partir a las medias. Seguimos ahí. Muy bien, ahora vamos a esquiar y vamos a hacer varios ejercicios. Estiramos de manera dinámica. Ahí, estiro cual, llevo la cola, mantengo la pata recta, voy hacia adelante, hacia atrás, mantengo ahí el equilibrio. Cambio con otra pierna lo mismo. Ahí, muy bien. Voy caminando, voy caminando y me voy a bajar con la punta del pie. Voy tocando ahí, la punta del pie. Camino y me pongo la punta del pie. Muy bien. Voy a bajar un poquito la cámara para que se vea. Bien. Ponemos las medias, piernas acá, vamos al piso y ficamos ahí. Dinámico, primero, una pierna y la otra. Muy bien. Agarramos la pelota nuevamente. Seguimos estirando ahí, separo piernas, una punta, media y otra punta. Una punta, media y la otra. Y llevo una pierna y levanto la otra, me voy a caer. Siento la punta en la mano. Excelente. Muy bien. Tenemos las tres medias con la pelota. Con él también la punta del búrgol. Ponemos las tres medias acá en el suelo. Con las dos rodillas, agarraza la pelota ahí. Tengo que ir saltando por arriba. Ahí es. Tengo que caer a la pelota. Aquí saltando por arriba de la cerebro. Vuelta a vuelta. Se descargue la biografía. Una. con el antúrbido a 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 Dejamos la pelota ahí en un costadito, bajo la cama, que se me crea, y siento, cruce una pierna por delante de la otra, reacciono, y queremos ver otra pierna. Cambio de pierna. Todo se ejercita en algún momento en el campo, o acá, por todo lo vamos a ver, ya tenemos que estar en el camino. Seguimos en el costado, se paro, después podemos ir hasta ahí, y nos pasamos de pie, con los cortes, unos cortes hacia abajo, y estiramos ahí a otro lado. Muy bien. Terminamos. Diría que esto lo pueden hacer en casa, que lleva 20 minutos, lo pueden hacer las veces que quieran en la semana, y nos estamos viendo pronto, seguramente, en el campo de oferta. Acuérdense que el récid es tener en el campo, así que es importante que entren ustedes, va a pesar de los días que tenemos en el campo. Son todas las actividades. Nos estamos viendo. Tenemos que decir también en el campo. Estas cosas ha muy difícil de ver eso, digamos. Pero... Si... Un... Que... Si... En...